Ese, sabe donde, en el modo auditorio, ese es el doctor de cosas, el doctor no, el es psicólogo, de cosas de Michael, ahora que lo veo, ese es el psicólogo de Michael y de la familia de él, de Michael. El psicólogo, sí, él te escucha, Luis, tú puedes hablar, tú le puedes decir, claro, normal, él no está en eso, no. Yo creo que yo no me escucho en el live, tú te escuchas en el live, él no está en eso.